Mira, un peruano nunca se queda con la mente en blanco. ¿Por qué llegas tan tarde? ¿Y con la camisa toda manchada de labial? ¿Cómo florear a tu vieja? Me me choca un payaso. Ah, pero yo le pegué a vieja. No sabe lo chal. ¡Qué maduro! ¿Cómo destapar sin destapador? ¿Cómo enfriar sin refri? Si tu mente no está en blanco, está en rojo. En Rojo Brahma. Por eso refrescate con la chela más roja.